Sobre todo, fundamentalmente hablo desde mi papel como director de Artelecu, de los 20 años que estuve director de Artelecu, ahí en San Sebastián, en Donosti. El otro día leía una entrevista con casualidad, en el 20 centenario de su fundación, con Jimmy Wilds, uno de los fundadores de Wikipedia, que pasó por Artelecu en el año 2005, pocos años después de que se fundara la Wikipedia, y de repente me vino a la cabeza esa idea de aquel entusiasmo que me produjo esa iniciativa, de encontrarme con una herramienta, con un dispositivo, con un gran archivo, en aquellos momentos todavía incipiente, pero que ya generaba muchas expectativas, y fíjate hasta dónde ha llegado. Hablamos de la posibilidad de crear una gran red, de confederar archivos digitales de los centros de arte contemporáneo de la región. Precisamente planteábamos la idea de la potencia de lo público, y eran unas jornadas críticas sobre la propiedad intelectual y el problema de la privatización del común. Este deseo, digamos, de generar un gran archivo, un gran archivo de archivos, que confederase, que estableciese una relación de colaboración entre instituciones, que me parece que es fundamental, y ahora, más que nunca, se quedó ahí porque hay una tendencia al ensimismamiento institucional, cada uno a lo suyo, y eso siempre a mí me ha preocupado mucho. Otro deseo que se me quedó ahí un poco, se nos quedó, digamos, un poco en el tintero. Se nos pasó por la cabeza la posibilidad de que Artelecu fuese, digamos, gestionada, co-gestionada, co-autogestionada, por una asamblea de artistas, o una asociación de artistas, un poco a la manera en la que, por ejemplo, Hangar lo ha hecho durante, lo sigue haciendo todavía durante muchísimo tiempo, o lo hizo en su momento la Plataforma Amárica en Gasteiz, que gestionó varios espacios de la Diputación Foral de Álava, desde, digamos, un espacio autogestionado. Esa idea, digamos, de que Artelecu pudiese ser gestionada por los propios artistas, o por los propios creadores, por los propios productores culturales, en fin, por enunciar dos proyectos que me hubiera gustado desarrollar. Hecho de menos que no hubiéramos establecido lazos mucho más estrechos con proyectos concretos en África y en Latinoamérica. Digamos, todas las cuestiones relacionadas, todo lo que planteáis, digamos, un poco en estas jornadas, estas cuestiones relacionadas con la naturaleza, con los cuidados, en ese orden, el papel de la ciencia y la tecnología, o la función simbólica del arte, yo creo que tienen en esos escenarios, y sobre todo en los contextos, en los concretos contextos situados, en los contextos más heridos, digamos, un poco por el sistema económico y social en el que vivimos, digamos, en el capitalismo, sin miedo a mencionarlo, porque a veces siempre nos alteramos cuando mencionamos esto, creo que esos escenarios tienen unas inmensas potencias políticas, éticas y estéticas y culturales, y mirar hacia esos lugares, escuchar sus voces, atender a las prácticas sociales y culturales que allí se generan, y sin apropiarse de ellas, porque hay una tendencia, digamos, un poco colonial, poscolonial, a que las instituciones europeas se apropien, es decir, solo acompañarlos, me parece fundamental para dar un giro a nuestras formas de pensar y vivir el mundo, que además que con esta pandemia nos está poniendo a todos al límite de la vida, y creo que mirar hacia esos lugares, mirar hacia los espacios donde se generan otras maneras de entender la vida y la relación con el mundo me parecería fundamental para un centro de arte y cultura contemporánea como el que fue Artelecu y como son ahora otros muchos con los que vamos a estar trabajando. Y yo creo que esta crisis nos sitúa otra vez de nuevo en nuestras vidas, esa oportunidad de activar unas políticas que conduzcan, digamos, a la eterna transición ecológica que nunca llega, de la que tanto hablamos desde la retórica y que tampoco hacemos en nuestras prácticas personales, institucionales y sociales. Y en consecuencia, digamos, una transición ecológica que tenga, digamos, unas instituciones culturales acordes y tal vez podamos aprovechar para tomar decisiones que nos ayuden a mejorar el sistema cultural, atendiendo más a su importancia como bien de uso y no tanto como un indicador económico inserto, digamos, en las dinámicas productivistas aceleradas, vinculadas, digamos, un poco a la masificación. No me cabe duda de que ahora, más que nunca, cierta contención ecológica, cuando hablo de contención, quiero decir, equilibrio razonable y una cierta conciencia social, yo creo que debería atravesar la producción cultural en general de las instituciones. Tanto en cantidad, o sea, pensando menos en acelerar la máquina productiva, yo creo que la inflación de actividades es abrumadora, pero sobre todo en calidad, atendiendo mucho más a los aspectos reproductivos de la vida, de la vida de los trabajadores, de la cultura, pero también de la vida, digamos, un poco de los usuarios, digamos, de la vida cultural. Atendiendo mucho más a los cuidados mutuos en las propias instituciones, dentro de las instituciones, pero también en el contexto en las que las instituciones se sitúan, y sobre todo atendiendo mucho a la precarización laboral en general de la sociedad, es decir, una nueva relación con el trabajo que nos permita tener, digamos, un equilibrio sano, nunca mejor dicho, en estas circunstancias con las relaciones del trabajo. A mí no me cabe duda que para salir de esta crisis con dignidad y con cierta justicia equitativa y como diría César Rendueles fraternal, habrá que invertir más y mejor los recursos, sobre todo en las personas que proveen, lo vengo diciendo hace tiempo, y trabajan en la producción de contenidos, y en todas las partes implicadas, pues los políticos responsables, las instituciones titulares, los equipos directivos de estas instituciones, las trabajadoras y los sindicatos, pues racionalizar y sobre todo reorganizar la economía del sistema, por lo menos la parte que corresponde a la responsabilidad pública del sistema. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo por pensar, digamos, el sistema en su conjunto y por poner en el centro el valor de uso de la cultura, y en ese sentido, yo siempre pienso que la cultura debería de ser una continuación de estos valores, del valor de la educación y de una sociedad sana.